Feliz Domingo para todos y feliz Año Nuevo Litúrgico. Este es el primer Domingo de Adviento. Hoy estamos empezando Nuevo Año. Hemos tenido el ciclo B durante lo que va corrido del año 2018. Pero en este Domingo empieza el Nuevo Año Litúrgico en el ciclo C. ¿Qué significa la palabra Año? Viene del latín y hace referencia a un círculo. Es decir, ese recorrido que empieza en un punto, da la vuelta y regresa al mismo punto. Eso es lo que quiere decir Año. Y es maravillosa la disposición que tiene nuestra Iglesia Católica con respecto al Año Litúrgico. Porque recordamos que el Domingo pasado estábamos celebrando a Jesucristo Rey. ¿Cómo se conecta el final de un año con el comienzo de otro año? Si habláramos en términos civiles, habría que preguntar, ¿cómo se hace para juntar Diciembre con Enero? Es decir, ¿cómo vamos a hablar al mismo tiempo del final de los tiempos y vamos a hablar del comienzo del tiempo? Pues hay una solución que es absolutamente hermosa. El final del Año Litúrgico habla de nuestra espera y nuestra esperanza. Estamos esperando el retorno de Jesucristo. La consumación de toda la historia. La palabra clave es la palabra esperanza. ¿Y cómo empieza el Año Litúrgico? Empieza exactamente con la misma palabra, con la palabra esperanza. Efectivamente, en el Adviento, este es el primer Domingo de Adviento, lo que hacemos es recordar la espera y la esperanza del pueblo de Israel. Que aguardaba al Mesías. Entonces, la palabra que sirve de puente entre el final del Año Litúrgico y el comienzo del Nuevo Año Litúrgico es la esperanza. De hecho, en los primeros días de Adviento, lo que se subraya no es cuando Cristo llegó a nuestra tierra por primera vez y nació de las entrañas purísimas de la Virgen. Eso no es lo que se recuerda tanto en los primeros días del Adviento. Lo que más se subraya en esos primeros días es que el mundo tiene necesidad de Dios. Y por eso, el mismo lenguaje de espera y de esperanza que traíamos por el final del Año Litúrgico 2018, ese mismo lenguaje conecta perfectamente con el nuevo lenguaje. Es decir, con el momento en el que nosotros le pedimos a Dios que nos envíe al Salvador. Es importante tomar en cuenta estas riquezas de nuestra vida litúrgica para que cuando vayas a la Santa Misa, cuando prediques las lecturas de hoy o cuando compartas el mensaje de este domingo, sepas que hay una palabra fundamental y es la palabra con la que nosotros terminamos el año, esperanza, y es la palabra con la que nosotros comenzamos el año, esperanza. La esperanza es el final del año, es el comienzo del año, es el ritmo de nuestra vida como cristianos.